A todo este inferio comunicacional que se ha venido contra mí. Fuertes declaraciones que se lanzó el actor y modelo venezolano Fernando Carrillo. Como bien ya sabemos, la situación actual de Venezuela no es del todo buena que digamos. Luego del supuesto fraude del Consejo Nacional Electoral, varios ciudadanos estallaron en contra del presidente Nicolás Maduro. Quienes también se sumaron a la solidaridad del pueblo venezolano fueron figuras públicas y famosos alrededor del mundo. Quienes a través de sus redes sociales difundieron la desaprobación que sienten por el dictador Maduro. Pero hubo otros que, al contrario de estar con su pueblo, le dieron la espalda. Pues apoyan a la dictadura de Maduro. Uno de ellos es Carrillo, quien ha expresado libremente su apoyo hacia el actual presidente de Venezuela y dejado en claro que no quiere en el poder a Edmundo González, recibiendo hate y críticas por parte de sus seguidores y de los internautas. Tal es el apoyo y el cariño que siente por el presidente Nicolás que Carrillo arremetió contra famosos que le lanzaron críticas. A empezarle a mi querido Antique Santos, a Estefan, a Bravozo, a este tipo, a Manu Correa, a todo este imperio comunicacional que se ha venido contra mí. Fue en un video de despedida que el actor decidió lanzarle un contundente mensaje a todos aquellos famosos que lo enfrentaron. Y contrasear en un ataque sin precedentes a un artista venezolano que tiene una convicción ideológica que ustedes ninguno respeta. La modelo y presentadora del programa El Gordo y la Flaca, Lili Estefan, fue una de las primeras en confrontarlo. Pues ella admitió que lo seguía en redes sociales y solía ver su contenido. Pero ya no más. La cubana dejó de seguirlo en redes por los ideales del venezolano. Ya no sigo a Fernando Carrillo porque yo lo seguía como artista, como actor. Fue en su video de despedida que se refirió a ella en específico. Enrique Santos, está muy equivocado, hermanito bello. Tú dices que si Lili viene acá y habla mal, la van a castigar. ¡Falso! ¡Falso! ¿Será que con este mensaje invita a Lili a pasar una temporada en Venezuela? Pues bueno, no sabremos de él durante un muy largo tiempo. Esto porque ese video no fue solo una respuesta de todo el hate y la confrontación que recibe por parte de sus colegas del entretenimiento. Sino que también fue una despedida a todos los internautas que ya no soportan que el actor fuera un seguidor de Maduro. Y con esto me despido, apago este canal. Cerró su corto video de casi tres minutos con un cariñoso beso. El actor aparentemente no le guarda rencor alguno a todos los famosos que lo critican. Al contrario, siempre los llevará en su corazón. Aunque haya recibido mucho odio y muchas burlas en la farándula, Fernando nunca se dio a torcer y siguió firmemente con los ideales de Maduro, con quien se le ve que tiene una relación muy allegada, pues solía compartir videos junto a él en su cuenta de TikTok. Es por eso que nosotros ahora te preguntamos, ¿por qué crees que Fernando se apega tanto a la dictadura de Maduro? ¿Aún eres fan del actor? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. Luego de ver esto, ¿te parece correcta su forma de pensar? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima. Gracias.